Última hora, unas tristes noticias. Eric del Castillo se despide de sus hijas. Ya no aguanto, no la creo librar, no me siento bien todavía. Hace algunos días te revelamos que Eric del Castillo, el primer actor mexicano, había ingresado al hospital de manera urgente y lo habían captado y apenas podía caminar. Esto fue lo que sucedió. El actor tuvo un tropiezo en la casa de su hija, Verónica del Castillo. Ahí fue donde el actor Eric del Castillo no pisó bien y se cayó y así fue como se lastimó su cabecita. Esto sucedió pues comentan que tuvo que ser operado además de que también tenía fisuras en la cabeza. No puede ser, no la creo librar, aún no me siento bien. Eric del Castillo, el primer actor mexicano, ahora se encuentra en reposo, pero dice que no está del todo bien debido al accidente que sufrió en la casa cuando visitó a su hija, Verónica, quien ya no pudo más y rápidamente ingresaron al actor al hospital porque era un poco peligroso. Apenas sí podía caminar y esto fue lo que sucedió. Lo ingresaron y con los videos que te mostramos fue que él asedió al mismo hospital donde está Silvia Pinal y todavía no sale Doña Silvia Pinal, quienes comentan que también tiene problemas con la oxigenación y con la presión arterial. Sin lugar a dudas pedimos oraciones para el primer actor ya que no se encuentra en un buen momento en su vida, pues Kate del Castillo se encuentra muy preocupada y no ha podido grabar sus escenas debido a la preocupación de su papá. Y ahora otro actor ingresa al hospital. Eric del Castillo, papá de Kate del Castillo fue ingresado. Estas fueron las imágenes del programa de televisión que captaron a don Eric saliendo de una camioneta negra e ingresando al hospital. Venía un poco grave y no podía sostenerse bien ya que necesitaba ayuda de sus acompañantes. Esta es la verdad. Don Eric del Castillo no está muy bien. Tienen que ayudarlo. Por favor, revelaron ante los medios. Hace unos días nos enteramos que la diva de México, Silvia Pinal, estaba internada en el hospital desde el domingo pasado y según era solo un chequeo o molestias de la presión arterial. Más sin embargo, Silvia aún no ha salido del hospital, pues los reporteros están día y noche esperando noticias e información de la actriz. Pero Juan fue la sorpresa que se encontraron llegando al actor Eric del Castillo, quien ingresó al mismo hospital, donde se encuentra internada Silvia Pinal. Parece ser que don Eric está un poco grave, pues lo ingresaron rápidamente para saber qué era lo que estaba pasando. Sin lugar a dudas, los medios de comunicación ya estaban ahí y captaron el video y el momento exacto, ya que sabemos que don Eric no ha estado bien de salud últimamente, pues ahora los dos grandes actores y estrellas de México, Silvia Pinal y Eric del Castillo, se encuentran en el hospital y no quieren dar declaraciones al respecto o información, ya que, según suponen, sí es algo grave lo que tienen. Al parecer, nosotros estaremos al pendiente de lo que pueda suceder. Más sin embargo, por supuesto que te invitamos a que te suscribas a tus canales favoritos, porque diariamente estamos en espera de la noticia de tendencia y chisme para que tú lo veas. Piden oraciones para don Eric del Castillo. Por favor, suscríbete. Te estás perdiendo de nuestro nuevo canal, suscríbete a Chisme Express TV, rápido a suscribirte, tenemos lo último en noticias y chismes, sin censura, solo para ti. Tenemos, Tony Costa acepta que es gay y a veces se viste de mujer, Adamari López saca sus maletas y se va de su casa. Tony Costa acepta que es gay y que a veces se viste de mujer, me siento empoderada cuando lo hago, video y momento exacto cuando lo hace, también se destapa la verdad, ex de Adamari López, Luis Fonsi revela toda la verdad, vergonzoso secreto de Tony Costa. Por favor, suscríbete a tu canal favorito Chisme Express TV.